Después de 84 años Muy bien, muy bien Me siento orgulloso de vosotros Habéis entrado bastante rápido En comparación a otras veces Habéis entrado bastante, bastante rápido Así que me siento orgulloso de vosotros Excepto por Ejoy Que ha entrado muy lento Así que cuando entremos Votamos a Ejoy Venga, vamos allá Venga, inicio Tenéis que mutearos, ¿eh? Dalas, me encantan tus directos Me ayudan a calmar mi ansiedad ¿En serio, el oso? Pues a mí me da más ansiedad todavía Sinceramente Un beso muy grande Vale No he dejado de streamear al tiempo correcto Y no sé si han visto que estaba siendo impostor Espero que no, sinceramente Pero no me sabe Ya, esto Yo acabo de encontrar el cuerpo de Anita Un momento ¿Quién se desconectó? ¿Cómo? ¿Se desconectó alguien? A mí se me salió ¿A María? ¿A quién? A María A María Sí Vale ¿Estás por Wi-Fi? Sí ¿O sea, es del móvil o del ordenador? De la computadora Qué raro ¿Suelves tener problemas de conexión? No, no Primera vez que me pasa por la computadora No sé Bueno, sí Ya lo veremos entonces La siguiente partida Espero que no te pase más Ok Vale ¿Dónde está el cuerpo? Estaba en electricidad Justo en la caja de corriente Cuando fui a arreglar luces Ahí está el cuerpo O sea, reparando ¿Qué hago? ¿Cómo qué? O sea, reparando electricidad Sí Fui a reparar electricidad Y justo mi cuerpo estaba ahí encima Vale ¿Y viste algo? No, no vi a nadie Debe ser Ehoy ¿Qué? Es verdad Yo pienso que es Ehoy Tienes toda la razón del mundo Sí, yo también Yo también Tienes toda la razón del mundo Sean free boy Yo voté Ehoy Ehoy, eres muy sus Eres muy sus Eh, Ehoy Ya valió De aquí sales un montón de todos Ehoy, vota Vota por ti Vótate de ti misma No Yo voy a quitar Votando por el tiempo Porque yo creo que no soy Lol, que la habéis votado En serio Pero si no teníamos nada Para votarla ¿Por qué la habéis votado? ¿Por qué? Porque Porque es metarme No ¡Ah! ¡Vola animado! ¿Saben qué? Ni más Me veo Me veo Me veo Qué bueno ¿No van a reparar electricidad? ¿Qué está haciendo Sharo? ¿Por qué la luz Pudo estar Sin reparación Durante tantísimo tiempo Me gustaría saber ¿Por qué no reparan La luz? Honestamente Abico Gracias por suscribirte No Abic Abic, perdón Gracias por suscribirte Mira, me gustaría saber ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? ¿Por qué no reparan No reparan ¿Pичem ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? ¿Me iba a reparar? Vale Bueno Yo iba a arreglar Los del oxígeno Y he encontrado Un cuerpo ¿Quién está hablando? Yo, Yuki Vale Ok Encontré a Maru Muertísimo Pero no vi a nadie Iba al camino al oxígeno Y la verdad no me suena Porque no juego mucho Pero creo que estaba cerca De navegación Por el camino no vi a nadie Pero antes sé que estuve Como unos segundos con Chava Y no me hizo nada Un momento, un momento Sharon, ¿a quién votaste? ¿Y Sharon? ¿A quién habéis votado? ¿Quién es Sharon y Sharon? Sharon y Sharon ¿A quién habéis votado? ¿Hola? ¿Hola? Creo que hay que votar a alguien Porque si no Matan a alguien más Y perdemos Bueno, no sabemos si María Ángel Era asesino o no ¿Sabes? El punto es ¿A quién habéis votado Sharon y Sharon? ¿Hola? ¿Qué no puedes escuchar? A ver, voy a mover a Sharon ¿Ahora puedes escuchar, Sharon? ¿Pero a quién habéis votado? No Sharon, ¿estás escuchando, Sharon? Estás muteada, ¿eh? Ya, ya, ya Sharon O sea, ¿os llamáis Sharon y Sharon? Quiero decir, es muy difícil diferenciar No sé si sois conscientes de ello Sí, ya sé Pero Sharon no está hablando ¿A quién has votado, Sharon? No, yo no estaba hablando porque no podía ¿A quién has votado, Sharon? Por Por Shada Vale, ¿y por qué has votado por Shada? Ahora que lo pienso ¡Shado, Sharon y Shada! O sea, hay que tener huevos, ¿eh? Pues no sé Yo opino que Sharon Debe de cambiarse el nombre Porque yo soy la original No, no, o sea Tenéis tres nombres súper parecidos Así que no hay otra Vale, ¿has votado por Shada? ¿Por qué? Yo voté por Shada Porque es la única que no la Pues No la he visto Y como no podía Escucharlos Pues no sé Maravillosa lógica Me ha encantado Me ha encantado Maravillosa lógica ¿Y tú, Shada? ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Es que Es que porque a mí Si ni siquiera He hecho nada Definitivamente Es muy culpable eso Estoy segura que Shada Es la culpable Vuela bien por Shada, Yuki No soy yo Definitivamente Shada Si no puses tú Lo voy a sentir Pero por ahora voto por ti Funada, Shada Funadísima Shada Eres tú clarísimamente Shada No, 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 no Luego me piden perdón Eres tú clarísimamente Shada No te preocupes Sabemos que eres tú No soy yo Yuki, una pregunta ¿Por qué repotas el cuerpo Si habríamos ganado directamente? O sea, si no hubiera repotado el cuerpo Habríamos ganado el disunto Yo me voy a quedar con Dalas Porque se quedó ¿Por qué no sabías Qué mejor reporte no era? ¿Por qué? Perdí la cuenta de los muertos No, no No sabía que era Dalas Sabía que era Dalas ¿De qué? O sea, todo el mundo sabía Que iba de repente No, no, Dalas Yo sabía que era tú Porque estabas esperando Que yo me fuera Para que te dejara con Pero yo había votado por ti No se atreven No se atreven No se atreven a votar a Dalas Yo voté por él Yo sabía que era él Yo, Sharon Yo no voté por él Voté por Dalas Pero Sharon, no dijiste nada Te estaba preguntando un rato Y no dijiste nada Porque no podían No No se quitaba el cosa Para yo poder hablar Y ahora sí se quitó Sí Pero yo había votado por ti Si viste Yo voté por ti Sí, sí, lo vi Pero no dijiste nada Yo la verdad Yo iba caminando Y yo no encontraba a nadie Y yo, coño No podía matar a nadie Porque no encontraba a nadie Un mismo grande Apergas Dos dos meses Yo también lo espero Un mismo grande A ver, chicos Chicas No podéis andar votando Sin haber hablado antes Porque si no se hace una locura En el momento en el que Sharon dijo He votado por Shada Fue tipo Sí, sí, definitivamente Yo también Lo que tampoco entiendo muy bien Es por qué Yuki Reportaste el cuerpo Cuando íbamos a ganar Nos faltaban como dos segundos Porque no repagaban el oxígeno Que estaba explicando O sea, yo Este, yo no sabía Realmente cuánto Cuántos muertos faltaban O sea, cuántos muertos faltaban No sabes cuántos había matado Pero da igual Si el oxígeno llega a cero Ganamos de todas maneras Ah, pero yo pensé que alguien Me iba a arreglar No sé Y no veía nadie Y no voy a esperar Dos segundos Tu cuerpo Tiene que ser Matada a todos Y ya No te preocupes Lo que los demás Estén haciendo Pero si tuviera esperado Segundos Ya habríamos ganado Bueno, no pasa nada ¿Quién falta? Falta una persona Sí Mariana Está aquí No, Mariana Él sigue está ¿Quién falta? Un caso Falta una Falta Sharon No, yo ya estoy Ah, falta Sharon Ahora sí Ya está Vale, acordaos por favor De darle a volver a jugar Por favor, acordaos ¿Vale? Venga, let's go Madre mía Qué partida Vaya partida Una cosa Sois todos muy noobs, ¿verdad? Porque, o sea Esto ha sido Easy mode Pero exagerado Juga muy poco Exagerado O sea Fue en plan de Sí, Shada Definitivamente Shada Y ya está O sea Ni me esforcé Que va Finti Ni me esforcé En absoluto Que me voy a esforzar Ha sido muy random todo Ha sido súper random Ha sido súper random Pero no Hay gente aquí que ha jugado Varias veces Hay gente aquí Sharo, por ejemplo Sharo ha jugado Varias veces Ay, Dios Vale, ¿dónde está? En electricidad Encontré el cuerpo Ajá Entré Y vi a Yuki Que estaba también allí Encima de la alcantarilla Ajá Pues No Solo Fui entrando Fuiste tú Y lo hiciste tú La mataste frente a mí Es más fecha Porque María Ángel Entró Justo después de mí Yo estaba arreglando la luz María Ángel Entró Justo después de mí Y la mataste frente a mí O sea, Yuki Lo que estás diciendo Es que fue a Anita Sí Vale O sea, yo entré Estaba al día Y entró Y vi a Yuki Encima de la alcantarilla Porque estaba haciendo mi tarea Que está justo allí Y entraste tú Y un segundo después María Ángel Estaba muertísima Porque María Ángel Entró Justo conmigo Anita Yuki 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 se escucha con Pincente Al contrario Yuki se escucha súper culpable Sí La verdad sí La verdad sí Si quieres Ful ¿Qué hubiera sido yo? Y me sacan Pero fue Anita La verdad No se te escucha muy convincente Pero a ver Dí Anita ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Si hubiera sido yo Hubiera escapado No hubiera reportado al cuerpo ¿Cómo vas a escapar? Si me estás viendo Frente a la alcantarilla Y un cuerpo Porque vas a escapar Lo reportas Y haces lo que estás haciendo ahorita Que es reportarme a mí No escapas ¿Quién coño escapa? Tienes un kundang para matar Es que solo estáis diciendo Los hechos Entré y el cuerpo Y te vi encima en la alcantarilla ¿Por qué habéis votado? ¿Aquí no habéis votado? Yo no lo te ponía Yo dije es que Yo también Mira, antes fui un contor Tiene 35 segundos Para poder Para poder matar Entonces Si recién me viste Con el cuerpo de María Ángel Supuestamente siendo yo ¿Para qué ibas a huir? No te podía matarte ¿Cómo sabes que son 45 segundos? Para poder matar ¿Por qué fue impostor antes? Ah, es verdad Tienes razón Es verdad Entonces No tiene lógica decir Voy a oír Porque está Yuki Y la vi con un cuerpo No No tiene sentido Mira, yo creo que es Yuki Denilson Sinceramente Ya es Yuki Para mí es Yuki Vótenme a mí No, no, no Si no es Yuki es Anitta Está claro Si no es Yuki es Anitta Así que nos sacamos uno de encima Eso está clarísimo Bueno, ok Pero yo no soy A mí nunca me toca No soy Yuki Eres tan buena Que se te oía una vocecita De nerviosa No sé si eres tú o no Pero si te escuchas una vocecita de nerviosa ¿Por qué no me toca la avisada? A ver No era Entonces es Anitta Claramente Anitta Era Pero no lo siento mal Entonces era Anitta Clarísimamente es Anitta Pues Yuki se escucha Súper nerviosa Yuki se escucha Súper nerviosa Pero exagerado Yuki se escucha Súper nerviosa Pues os lo juro Que muy nerviosa Se la escuchaba Pero muy nerviosa Bueno Para vengar la muerte De De Yuki Creo que Estamos en la obligación moral De votar a Anitta Yo lo siento mucho Por Yuki Pero es que se escuchaba Súper nerviosa Y Yo Yo dije Que se escuchaba con Vicente A mí nadie me creó Es cierto de eso Pero todos los demás pensaban que no se escuchaba con Vicente Deben de creerme un poquito Yo nunca Yo nunca dije que era Yuki Yo solo dije que entre Y el cuerpo Y vi a ella Encima Pero ya está Justo directamente Ahora si se ve Ahora si se escucha Culpable Anitta Porque ya está diciendo otra cosa Yo sigo pensando Yo sigo pensando ¿Por qué Shara me votó a mí exactamente? Yo escuché Yo Yo escuché que Al empezar Al reempezar la partida Alguien dijo No me siento culpable Y yo no conozco la bolianita Pero yo creo que fue ella Ya Ajá Bueno como sea Tocanita Obligación moral Es la obligación Sí Ni modo Ni modo Ya pues Deben son Deja de votar por mí Y otra cosa Pienso que es Ejoy Porque cuando fui a reparar electricidad Están todos los Todas las palanquitas Estaban bajadas Como si Ejoy hubiese ido Y hubiese bajado todas las palanquitas Y solo estaba Ejoy ahí Te gusta apretar a eso Realmente si me puse a Hacerlo de mis palanquitas Y después de eso Estaba revisando mi mapa Para ver donde más me tocaba Pero si lo hiciste al revés Bueno no sabía pues Mira es complicado Saber con los noobs Sinceramente Sharon no has votado por nada Sharon Sharon Ya Denilson Denilson ¿Por qué votaste a Maru Campos? Por mí Ahí está Lo siento Yuki Tenía razón Desde el principio Yuki perdón Yuki Yo no Te partí Yuki Lo siento Yuki Te eché Lo siento Sonaba tan nerviosa Creo que todo el mundo Creyó que eras tú Creo que todo el mundo Creyó que eras tú Literal Sonaba súper culpable Pero exagerado Sonaba súper culpable Yuki ¿Verdad que sí? Es exagerado Lo culpable que sonaba Es Maru Campos Es Maru Campos Es Maru Campos Vale ¿Qué tal Maru Campos? ¿Cómo fue la tarjeta? ¿La tarjeta? Es Maru Campos Es Maru Campos No soy yo ¿Cómo fue la tarjeta Maru Campos? Yo vi a Dallas Se cerraron las puertas Y me traté de lanzar Lo más que pueda Yo desactivé Lo del oxígeno El zapatario del oxígeno ¿Y qué tal la completaste La tarjeta? ¿Bien? ¿La completaste? Sí la completé Es muy difícil la tarjeta ¿Verdad? Sí la completé ¿Por qué piensas que es Maru Campos Denilson? Denilson estábamos detrás de mí Yo sinceramente me fío de Denilson Que antes la votó Y estaba haciendo la tarea De la tarjeta Se movió hacia mí Y no subió la barra de arriba Correcto ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no la estoy acusando Pero hace movimientos sospechosos Dallas Yo no confío en ti Ya la confío en ti Listo Votada Maru Campos No Dallas Ya es bastante portada Yo no soy Te moviste Y no completaste la tarea Se hace justicia ¡Ya! Los demás no dicen nada Y votan igual Chicos tenéis que hablar Decir cosas Yo no sé lo que es el yo En joy ¿Usted vale? No se paga Si no tiene que ser joy O sea Maru Campos Al leer su anime Si no Denilson Que recaiga sobre ti Que recaiga sobre ti Esta muerte Si no es Que recaiga sobre ti Denilson No sobre mí ¡Perros! Dios Entonces No sé si va a ser joy No tengo ni idea Venga hombre Que irá al reactor ¿Por qué está Charo ahí? Hay que irá al reactor Vas a ver Vas a ver Vas a ver Vas a ver No habrá nadie en reactor Buah Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Quién está aquí? Ok Está Sharon Y el joy Un momento ¿Por qué están las dos aquí? En el mismo sitio ¿Me explican por qué están las dos aquí? En el mismo sitio Me gustaría saber sinceramente No, ambas no Porque ya detectamos a una Va a ser Sharon No sé Es que con los noobs Es difícil saber Con los noobs Es difícil saber Vale Con los noobs Es difícil saber Es que con los noobs Es muy difícil saber Porque hacen cosas muy raras Puede ser que sea joy Bichu Vas a suscribirte Es muy grande Puede ser que sea joy Puede ser que sea joy Sí Oh Pues no sé joy Vale chicos El cuerpo de joy Estaba en El Donde se carga la gasolina Abajo del todo Al lado de la basura ¿Alguno vio algo? ¿Alguien vio a alguien salirte ahí? Tiene que ser reciente Porque estuve hacía no mucho ahí Así que no tiene que ser muy Tardío No Yo estaba en cámaras Ahorita con Alberti Con Sharon Y a la única persona Que he visto pasar por ahí Es a ti Yo también te vi a ti De la actitud Junto con Ejoy Para mí Debe ser charro ¿Por qué? No, no, no Nadie Bueno Yo Yo estaba Yo estaba por ahí Estaba Arreglando Un lado de la luz Y entró Dalasito Y en eso estaba Y en eso entró Ejoy Y fui a ver Si mataba Ejoy a Dalas Porque Dalas había dicho Que es él Y ya vi que no Que salió Dalas Se me siguió un ratito Y ya después lo perdí Pero ¿Eso es cierto Dalas? Yo no soy Eso te lo puedo decir Tengo escáner A mí Dalas Sigamos a Dalas Pero yo no sé Porque Dalas Como que me andaba Andaba por ahí Dalas a mí me pasó Por el lado Hacia abajo Entonces ¿Sospechas que es Sharon o Sharon? No, no, no Sharon Sharon estaba conmigo En cámaras Sharon El marrón Yo estaba con Denison O sea Sospechas que es Sharon O sea El marrón Yo estoy entre Sharon Y Dalas No, no Yo no soy Yo no soy Yo no soy Yo me topé con Dalas Yo me topé con Dalas Así como les dije ¿Qué les estoy diciendo? Yo estaba con el lado Desde Denison Y vi bajar Hacia Hacia el almacén A Sharon ¿Quién está hablando? Tío Estos nombres son un lío No puede ser que se llaman Sharon Sharon y Sharon No tiene ningún sentido De verdad Me estoy volviendo loco ¿Por qué Sharon no habla? ¿Por qué Sharon no dice nada? Yo estoy hablando Y estoy diciendo Que yo estaba al lado tuyo Ok, ok, ok O sea Yo me estoy diciendo Que el marrón Va por el marrón Y yo realmente diría No, no, no Shada no estaba cerca Migo La única persona Que estaba a la par mía Era la verde Sharon Sharon Escúchame El marrón El marrón Yo lo vi bajar Por cafetería Me pasó por el lado De la administración A San Marzán ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? El blanco Shada El blanco Ok Shada Yo no fui Puedes votar por mi Pero yo no fui Ok Yo estaba haciendo mis tareas Yo ya dije lo que vi Yo solo doy fe Me topé con Dalas Y en eso iba entrando también Ehoi Fui a ver si Ehoi mataba a Dalas Porque Dalas lo había acusado Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Eh Vamos Primero todos conmigo Veis como hago el escáner Para que veáis que yo no soy Luego vamos todos Con Shada Para ver si ¿Qué cojones? Pero porque votaron por mi Yo no fui Pues queda Shada No soy yo No soy yo Queda Shada Es Shada Es Shada Es Shada O Dalas O Dalas O tú Porque tú Hay que mutearse Pero Ben Denilson Ben Ben Denilson Ben 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 Denilson Ben Mini Hola Dalasito Te envíen un DM En Instagram Contándote una anécdota Muy graciosa Que me está pasando En estos momentos Es de un posible estafador Que se hace pasar Por un hermoso hombre Ja 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 Ayúdame a trolearlo Más de lo que ya lo he hecho No quiere aceptar Que es un scam Dalasito Ayúdame Sería un excelente tema Para un vídeo Tengo los chat De Whatsapp Y te envié Las fotos Que él me ha enviado Ayuda A sonrisa Sudor frío Que cojones No había completado No lo No lo puedo creer No lo puedo creer No arreglarme el oxígeno Al final Quiero matar el oxígeno No No Mataron a Denilson Mataron a Denilson Da igual Da igual Madre mía No tiene nada que ver Era solo uno De quien quedaba Nos tendrían que haber matado A dos Se ganó mi confianza Para matarme No 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 El oxígeno Fue el oxígeno Fue el oxígeno No porque no me podía Le latir Me siento traicionada Que era de que Dalas Se estuviera escaneando Ahí con los tres Lo lamenta O sea Tendría el oxígeno Y ahí ya La vieron Increíble Increíble Amazing Pues nada Escuchen bien Si es Charo O Charo Maru Campos Porque por eso me echaron A la mejor ¿Qué? Maru Campos ¿Me regalas el color azul? No Ok Muchas gracias Yigibu Gracias por los 600 bits Te mando un viso muy grande No suelo responder A los memes de Instagram Pero A veces Si que los leo Así que Si veo que es algo Que pueda merecer Para vídeo Pues le echaré un vistazo Gracias por los 600 bits Yigibu Lo mejor de todo Que puedes hacer Es contar en el chat De suscriptores De Discord Ahí sí que Lo suelo leer Y suelo hablar con la gente Así que te recomiendo Entrar en el chat De suscriptores De Discord Y contarlo ahí Si quieres Un viso muy grande Yigibu Gracias por los 600 bits Venga Vamos allá chicos Una cosa importante Si veis a alguien Haciendo tareas visuales Es importante Que os mantengáis Con esa persona Porque si sabéis Que esa persona Es inocente ¿Vale? Y fijaos bien Los colores que veis De gente entrando Saliendo Es importante Que os acordéis De quien entra Sale de cada sitio Para que así De esa manera Pues podéis ver Si sospechas de alguien O no Podéis preguntar No votéis A lo random Votad Porque creáis Que es algo Y si votáis Alguien Que es diferente A la mayoría Decid Pues yo creo Que es no sé quién Por no sé qué Y que esa persona Se defienda ¿Vale? Es importante Venga Let's go Lo siento Yuki Tranquilo ¿Qué más? Shada Ni siquiera reparó Hola Dallas Me emociona Ser parte De tu comunidad Durante mucho tiempo Escuche a otros Youtubers Decir cosas malas De ti Pero nunca Me di el tiempo De buscarte Y ver cómo eras En verdad Gracias Ya no recuerdo muy bien Cómo llegué a tu canal Ni cuál fue el primer vídeo Tuyo que vi Solo sé que me encanto Y seguí viendo miles de vídeos Más uno tras otro Gracias Te mando un saludo Muy grande Eres el mejor Gracias Fran Un besito muy grande Te agradezco muchísimo De verdad Muchísimas gracias Te mando un besito Súper grande Y de verdad Muchísimas gracias Te agradezco un montón De verdad Muchísimas gracias Fran Gracias por los 100 bits Y gracias por Molestarte en ver las cosas Muy buenas De Fran Acabo de ver al amarillo Matar A Mentira Mentira Acabo de ver al amarillo Matar A Yuki Mentira Mentira Sí Acabo de completar Una tarea visual En armería Sí Me he salido Me he salido Nadie Nadie Me he salido De la sala de navegación Déjame hablar He salido De la sala de navegación Tú has entrado Me regresé Y vi cómo le matabas Ah sí ¿De dónde vine? ¿De dónde vine? ¿Qué tal? Venías 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 de arriba ¿Arriba dónde? ¿Qué tan Qué tan seguro estás? ¿Pero dónde encontraron el cuerpo? Yo no estoy seguro Es que yo la vi Estábamos en navegación Por si acaso Y aparte de eso Denisa le estaba saliendo Muy sospechoso de navegación Cuando yo fui arreglando mis cables Entonces quería acercarme Más al cuerpo Para poder reportarlo Y Denisa me consiguió No Sharon me vio haciendo tareas Sharon Sí, claro Sí, claro Hoy suenas muy culpable Yo no sé Que yo no sé La verdad Que a mí nunca me toca Que a mí nunca me toca Es cierto que si a Denison le toca Estoy seguro que a Denison No hablaría tanto Estoy seguro Sí, sí La verdad sí Es el amarillo Yo la vi Ok, Denison Si no es Ella Vamos por ti O sea ¿Cómo van a culparme a mí? O es el amarillo O es el amarillo ¿Va a dejar mi presunción de inocencia? ¿O es quién, Denison? ¿O es quién? O es Maricampos Ahí se los dejo Perro ¿Qué hice? Yo no acabo de ver a Ana María ¿Verdad? Yo tengo una ¿Pero por qué dices ahora otro? Yo el amarillo Yo la vi Soy seguro 100% seguro Denison Sigue está entrando Bueno, ya Con tu 100% Voy a votar por ello La verdad Yo pienso que cuando Denison le toque Denison No va a hablar prácticamente O sea Exacto Exacto Y si no eres un mentiroso Si no es de Hoy Pues era él Con todos ustedes Me hagan asco ¡Qué asco me hagan! ¡No era! ¡Ah! ¡Denison! ¡Oh my God! ¡Qué asco me hagan! ¡Qué asco me hagan! ¡Oh my God! Entonces, Denison Entonces, Denison Eso es totalmente confundido Ahora ¡Buah! Ahí sí que me quedé confundido Entonces, ¿tiene que ser Denison? ¿No? ¡Buah! No sé qué decir ¡Ejoy sonaba Ejoy sonaba Súper culpable! ¡Ejoy sonaba Súper culpable! Es exagerado Lo culpable que sonaba Sonaba muy culpable Ejoy ¡Qué exagerado! ¡Qué exagerado! Sonaba muy culpable ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! Tendría que haber dado ¡Uah! ¡No me lo puedo ni creer! ¡No me lo puedo ni creer! ¡Puto Denison de mía! ¡Ja! ¡Puto Denison! ¡Ni qué hago En sus muertos! ¡Al final era él! ¡Es Denison! ¡Es Denison! ¡Es Denison! ¡Es Denison! Ok, pero ya va Encontrar el cuerpo En seguridad En las cámaras Yo estaba en electricidad Ahorita Denison creo que estaba Lineando por ahí Y luego entró electricidad Y no estaba haciendo nada No, yo lo vi a él Matar a Dala ¡Else! ¡Oh! Si tú me vistes ¿Por qué no lo reportaste? Si tú me vistes ¿Por qué no lo reportaste? ¿Por qué yo te vi? ¿Por qué no lo reportaste? A ver Denison Tenemos que estar ¿Por qué vamos a votar? Porque no le dio tiempo Porque si votamos Alguien que no es Los impostores van a ganar Sharon, una cosita Sharon ¿Sabes jugar a este juego? ¿Has jugado alguna vez? Para mí que sí he jugado Sí ¿Sabes que se puede reportar El cadáver en sí Si le das al report? Yo te lo digo Por si sabes tú Ella no me ha visto Ella no me ha visto Ahora quieres hacer eso Lo que yo hice contigo ¿Verdad? Tú eres culpable Vamos a ver Sharon Si yo estoy matando a alguien ¿Por qué no lo reportaste? ¿Por qué votaste Sharon? Ya estás votando No puedes Ok, otra vez No puedes estar votando De Denison De Denison Me estás diciendo que Sharon Yo como habíamos Me mataba y no reportó Maru Campos Escúchame Maru Campos Si lo vio, ¿no? Yo no soy Yo no soy Votamos Votemos a Sharon Votemos a Sharon Esa ella No, Denison No, Denison No, mira Había visto a ella ¿Qué puta Denison? Maru Campos Maru Campos Escúchame Sharon Si es verdad Lo que Denison Estaba diciendo ¿Por qué no reportaste el cuerpo? Correcto Correcto ¿Por qué no reportaste el cuerpo? ¿Por qué no se ha jugado? Es mentira No me he visto matar a nadie Yo sí te vi Sharon ¿Por qué para que no hayas reportado un cuerpo? Sí ¿Por qué votaba Sharon? Esa es fechoso Maru Campos O sea, si tú ves un cuerpo En cualquier lugar Tú reportas Maru Campos Echemos a Sharon Echaron 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 la verdad No, pero como ha dicho Si tú Si tú Estabas culpando A Echoi Diciendo que tú La habías visto a ella matar Y después dijiste Oh no O es ella O es la otra Entonces cuando le dimos a ella Ella no era ¿Verdad? Recordemos que Sharon no sabrá jugar Pero la lógica la tiene bien ¿Por qué? O sea, si yo no lo había visto ¿Por qué? Correcto Correcto No, él dijo que yo lo había visto Él dijo que yo lo había visto Y que yo estaba con él Pero yo nunca dije que yo estaba con él Yo nunca lo vi a él A la domina ¿Qué van? No, él está mintiendo Está mintiendo Porque ella me vio entrar Y acertar No, lo que pasa es que él está dolido por la vez pasada No, Maru Campos Maru Campos Maru Campos Es Sharon Es Sharon Ok No No, no sé Ok Miriam Miriam Yo creo que Sharon Ok, vamos por Sharon Es muy sospechoso No, la otra vez era yo Yo ni siquiera estaba hablando Maru Campos Vamos por Sharon Vamos por Sharon Venga, venga Venga ¿Y de Sharon? ¡Venga! 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 ¡Venga, Denizón! Perdieron Chao, Sharon, lo siento De mi futuro de mi corazón Lo siento A ver, a ver Una cosa importante Sharon Es necesario que hables más Eso de primero Y segundo Cuando ves a alguien matar a una persona Le puedes dar a reportar en el cuerpo Sí, pero que no me dio No me dio tiempo ¿Cómo que no te dio tiempo? Si pasó un montón de rato hasta que A ver ¿Qué es lo que crees que no te da tiempo exactamente, Sharon? Un momento No habléis ¿Qué es lo que crees que no te da tiempo, Sharon? No tienes que ir al botón a darle No, porque no lo pude hacer, pues ¿Por qué no pudiste hacerlo? Porque no ¿Por qué qué? ¿Qué? ¡Sharon, porque no lo vi! ¿Cómo? Es que no me vio Es que no me vio Sí te vio, sí te vio, Denizón Me está en el chat que sí que te vio ¿Sharon? Sí, pero no lo pude reportar ¿Pero por qué crees que no lo pudiste reportar? ¿Me puedes decir? Que no, yo lo estaba tratando de reportar Pero no me daba para yo poderlo reportar Es que Sharon, así te ves más culpable Bueno, María Fue una partida Fue una partida O sea, rápida Maru Campos No, y yo Voy a hacer que te moto a mí Que ni siquiera estaba hablando Maru Campos Las últimas partidas Él no ha hablado nada O sea, le hablaba dos palabras Y ahorita está hablando Y acusando Y riendo Y súper apurado Y ustedes no lo voten Súper obvio Bailemos, Maru Campos Bailemos, bailemos Sharon, escúchame Si no te sale la opción de reportar Tienes que acercarte más al cuerpo ¿Vale? Está justo encima de lo del mapa Si le das ahí Te das la opción de report ¿Vale, Sharon? Sí Entonces Si no te sale la opción Da igual Acércate más No es que no te dé tiempo Es que lo puedes reportar En el acto en el que ocurre ¿Vale? Así que simplemente acércate al cuerpo Y le das a reportar ¿Vale, Sharon? Has jugado poquito a juego, ¿verdad? ¿Ah? Pues entonces no te preocupes Tú pregunta ¿Tienes alguna duda más, Sharon? No, no Bueno, si tienes cualquier duda Pregunta, ¿vale? Es importante que preguntes Antes de que Juegues sin saber Y entonces No sepas exactamente lo que dices Porque realmente No tiene ningún sentido Decir que no te dio tiempo De reportar al cuerpo Porque sí que pasó un buen rato Entonces Simplemente Pregunta cualquier duda que tengas ¿Vale? Incluso si estamos dentro de partida No pasa nada Tú hazte una pregunta ¿Vale? O sea, aunque tengas que estar muteada No importa Como eres noob Simplemente Coge y mide partida Y dice Oye, ¿se puede hacer no sé qué? De tal manera Pregunta, ¿vale? ¿Ok? Venga, Sharon No te rayes Me haces sentir Me haces sentir Fuck you Ten el sol Te odio ¿Y nadie se ha disculpado Por cenarme mal? Lo siento Dios mío Qué partida Qué partidas tan absurdas ¿Qué partidas tan absurdas? Mari Gracias por cuatro meses Gracias por suscribirte Por fin pude suscribirme nuevamente Hola Dalasito hermoso Te extraño menor que tres Un besito muy grande Gracias por suscribirte Me meo Me meo Fresharon, tío Qué culpable que sonaba Ya no me fui un pelo de Nilsson Bueno, sé que Yuki no es O creo que no es Vale Ok, acabamos de cruzarnos con Nilsson ¿Quién está cerca? Yo, yo estaba con Nilsson Haciendo la tarea de los cables Yo pasé por ahí Sharo, ¿quién más estaba contigo? No, no, yo pasé por donde usted ha estado No, Sharo Es que tenéis cambiado su nombre He dicho Sharo sin N Ok Mi color nada más Hasta el punto yo odio el color ¿Qué, qué? Blanco El blanco Sí, el blanco Más fácil ¿Dónde estaba? ¿Qué me han dicho? ¿Con quién estabas, blanco? Blanco No, 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 blanco Blanco Me cago Blanco Creo que se voy a buggear un momento Blanco, ¿nos escuchas? Estaba escribiendo en el chat De la moncone A mí me soy un poquito sospechosa Sinceramente ¿Quién? El blanco Se movió raro antes ¿Alguien vio algo? Listo Ya puedo hablar Ya no lo vine Ok, ok Yo vi a Maru Campos Cerca de ahí Y me quiso matar a mí O al otro, no sé ¿Dónde? Estábamos los tres Cerca del cuerpo ¿Cuál? ¿Pero dónde la encontraste? Es que no sé cómo se llama el área En administración ¿Quiénes? 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 Yo llegué con todos Ahí encontré todos Incluyendo a Dallas también Pues estábamos nada más Tú y yo solas Con el que falleció O sea, con el que mataron ¿No? Oye, Dallas Dallas, Dallas, Dallas Dallas Dime ¿Tienes una tarea en oxígeno? ¿Que si subí? No, que si tenías una tarea en oxígeno Sí Dos de hecho Bueno, ¿por qué no? No creo que no seas tú Porque no subió la barra verde Estabas ahí parado No, Dallas No es porque No es Dallas Dallas estaba a un lado Ajá Pasó junto conmigo también Todo el tiempo conmigo De hecho me asusté Porque pensé que me iba a matar Y no me mató No, no, no Yo estoy conmigo Porque vi que no eras tú Bueno, en principio Yo estoy sospechando De tirarlas No sé yo Estabas haciendo de administración No soy yo Esa acusación me ha sospechado de ti Yo sospecho de Charo No, no, no No me pongas toda la copa a mí Yo estaba Yo tengo tarea en administración Y yo estaba llegando ¿Por qué sospechas de mí, Maru Campos? ¿Qué tarea tienes de administración? Porque, otra vez Porque te vi parado En la esa de las hojas O de la, ¿cómo se llamé? Y no vi la barra subir En verde La barra verde no la vi subir Si yo digo que eres tú No, no soy yo Dalas no fue porque yo me topé con él Y no me hizo nada Y tengo la visual de las hojas de abajo Así que no soy Yo voy a dar tu guis por ahora Pero estoy Yo voy a dar tu guis por ahora ¿Y por dadas? Yo creo que es Maru Campos Sí, Maru Campos son bastante sospechosas Sinceramente ¡Mentira! Si prevalece Maru Campos después Habría que echarla Eres tú, Dalas Esa Maru Campos suena Es que, ¿sabéis qué pasa? En esta partida Son todos tan Noobs Que, bueno, no todos Pero algunos de ellos Que cuesta Saber quién Miente y quién dice la verdad Cuesta muchísimo Os lo juro O sea, me estoy volviendo Totalmente loco Porque, literal No sé quién Es quién Literal Es muy difícil Todos actúan muy raro ¿Qué hace Maru Campos Davi ahí? Esa tarea no es de eso Esa tarea no es de las que suben Muy sospechoso María Ángeles Sé que no es Vale Ok Curioso, ¿no? Que Maru Campos se lo encuentre Sí Ok Estaba todo el tiempo En la administración Y luego bajé Fui a el leite Y cae ahí Y encontré a Anita Siempre estás en la administración No, no, no Espérenme No, porque tenía Tenía que hacer este Para ponerlo Espérense Espérate Estaba haciendo Lo de la computadora Tuve mi tarjeta Y después me fui para Ahí fue Vale, me vi haciendo eso No puedo ver que no me hayan visto Haciendo eso Y luego me bajé Eso no es visual Eso no es visual Pero esperen Esperen Yo sé quién fue ¿Quién fue? ¿Quién? Yo ¿Por qué? Porque estaba justo al lado de Anita En electricidad Porque yo fui Subí Hice mi tarea de electricidad Y me fui a la habitación Y solo se quedaron Ehoy Solo se quedó Ehoy Y Anita en la habitación De electricidad Juntas Vale ¿Qué? Y pues está muerta una de ellas ¿Está 100% segura Yuki? Sí Ehoy ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Qué tienes que decir en defensa? Y solo estaban ellas dos Estaba haciendo tareas ahí Y después me fui No sé ¿Y estaba Yuki contigo? ¿Qué tareas hiciste? La Sara estaba por ahí Y ella puede decir Que yo también me estaba Siendo cargo de mis tareas Que Sara no te vio Después de que lo mataste ¿Qué? Yo creo que Porque era la única Que estaba al lado de Anita Y estaba Se quedaron ellas dos Solas Yo me fui Se quedaron ellas dos Mira Si Si no es Ejoy Igualmente creo en Yuki Solo porque la funé antes ¿Qué? Yo también ¿Qué pute? ¿Cómo me va a adelantar? ¿Qué pasa? Ejoy Tienes que votar Escucha No tengo realmente A quien votar Así que ya Si nos hemos perdido Ahí está Muy bien Muy bien Toma Toma Fuerte uno Voy a seguir a Yuki Para que no la maten Joder Que poco tiempo Me van a matar Me van a matar Es Sharo Va a ser Sharo Eh Venga Antes que me mate Es Sharo 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 ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Mutense! ¡No! Me dijeron la puerta justo antes de salir ¡Aaah! ¡Ven conmigo, María Ángel! ¡Ven conmigo, María Ángel! ¡Ven! ¡Ven conmigo, María Ángel! ¡Dios! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Dios! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Es Sharon! ¡No! Lo estaba esperando en el en el casillo muy sospechosamente ¡No! Me estaban cerrando las puertas yo estaba siguiendo a Dalas porque sé que no es él ¡No! ¡No! Después me estaba siguiendo a mí de hecho yo te vi con el... ¿Y por qué cerraban las puertas de repente? ¡No sé! ¡No sé! ¡No me creo nada! Yo no sé tú ¿Cómo? ¿Estás seguro que fue ella? Mira, estoy... Yo creo que es Maru Campos porque ya está titubeando Yo no soy, yo te estaba siguiendo a ti Estoy 90% seguro de que va a ser Sharon, ¿eh? Si Dalas es la que te está jugando... Dalas es el que yo trajo a Sharon Estoy 90% seguro de que es Sharon Sí, pero yo no voy a acusar por... Pero ¿sabéis qué pasa? Que es difícil... Yo sé que no es él Es difícil porque con los noobs es complicado saber Pero diría que es Sharon, diría que es Sharon Es muy claro porque es que estábamos esperando para poder salir Y Sharon, o sea, las puertas se cerraron Y Dalas y yo íbamos a ir hacia la cafetería o lo que sea Y Sharon estaba en la mitad del pasillo sin hacer nada O sea, sin moverse sin nada ¡No! ¡Estaba buscando a Dalas! ¡Estaba buscando a Dalas! ¡Para votarme! Me empezó a perseguir ¡No! Porque sé que tú no eres Porque sé que tú no eres No lo sé Voy por Sharon, si no después voy por Dalas No, 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 no Si no es Sharon, es Maru Campos Yo no soy 100% Tengo aún la tarea visual de las hojas de abajo Sí, Dalas no es Yo tengo la tarea visual de escudos también O sea, yo no soy Yo voy a Dalas haciendo las hojas Así que no es Dalas Sí, Dalas no es ¿Me está haciendo las hojas, Yuki? Sí, sí, todas conmigo ¿Las de abajo no las hice? ¿O principio? Sí No, hice las de oxígeno Ah, bueno ¿Hay dos hojas? No sé, yo tenía... Hay tres hojas, de hecho Ah, bueno Yo hice... Pues vamos por Sharon Dalas, yo te voy a seguir a ti Si no es Sharon, creo que es Maru Campos O si no... Es que... Dalasito No Dalas, yo te voy a seguir a ti Es que estoy casi seguro de que es Sharon, eh Si no es Sharon, es que literal La gente se mueve muy raro O sea, os movéis muy raro Y todos son muy sospechosos ¿Qué? Sharon, la asesinatriz ¿Se votó yo misma? ¿Se votó yo misma? Sharon, la asesinatriz ¿Sí? Ahí está Y pinche Dalas diciendo que soy yo ¡Oh Dios! Estuvo conmigo, mala persona Dios mío de mi vida ¡Qué puto miedo! Luego, en serio Luego os tenéis que ver este momento del directo Porque he empezado a ver que Sharon En plan súper histérico Pero exagerado Porque además me salía en cada puta esquina Y yo... ¡Ah! No, Dalas, Dalas Dalas, fue lo mismo Ya te iba a matar Pero Ehoi saboteó Y cerró la puerta justo en medio Y quedé afuera Estaba... Estaba esperando a la verdad Bueno, he visto que con lo de... Con lo de Saya Con el otro... Es que si yo no... No, mira ¿Sabes qué pasa, Sharon? Ehoi te cerró la puerta de almacén Sí, me cerró la puerta Ahí me tendrías que haber matado Ahí me tendrías que haber matado Pero no lo hiciste Pero Ehoi te cerró bien la puerta ahí en almacén Pero... Me tendrías que haber matado ahí Sí, me cerró la puerta Salió que la Sharon Porque me empezó a perseguir a mí también Y yo... ¡No! Corre, corre! Ha sido buena Ha sido buena Venga, le doy Dios Que buena, que buena Que divertida esta partida Dios mío Ha estado muy bien Bien, por fin Venga, con Anita Vamos ya Let's go Voy a hacer De ganarme su confianza Voy a no matar a nadie ahora Voy a no matar a nadie ahora A ver qué hacemos Voy a pasar a meter toda la primera ronda Sin matar a nadie Te dar la chica Y aan Voy a dar En la chica Paso Voy a dar En el motor de arriba Y la única persona que vi cerca Es la verde Vale, la verde Sharon con N, por si votan No, no soy yo Ah, es verdad, antes se ve verde oscuro, ¿verdad? Pero ya no No, no era Sharon ¿Qué estabas haciendo por ahí, Sharon? O sea, verde Sharon No, no No, yo estaba pasando era la tarjeta Y después iba a ir por ahí, pero no fui yo Pero yo estaba por ahí Y hasta, o sea, yo hice una tarea que tenía en el motor inferior Y después iba a subir para dirigirme a esta cafetería Y tú ibas bajando y después me comenzaste a seguir Yo no te estaba siguiendo No lo sé ¿Sabes qué pasa? Que Sharon siempre suena sospechosa O sea, literal Todo lo que he dicho ahora Y antes todo suena sospechoso Defiéndete, Sharon Y cuando era impostora Ni siquiera sonaba sospechosa Pero ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? No, yo dije que cuando yo fui impostora Ni siquiera sonaba sospechosa ¿Por qué no hablaste? ¿Pero tenías alguna tarea por ahí o qué hacías acerca del reactor? No, yo estaba perdida Sharon, ¿y tú viste la tarea? ¿Perdida una tarea visual, Sharon? ¿O sabes lo que es? ¿Perdida? ¿Perdida en el hueso de Shada? A ver, Sharon, ¿sabes lo que son las tareas visuales? Sí ¿Tienes alguna? ¿Saron? Parece que no ¿Saron? ¿Está aquí? ¿Saron? Se piró No, no se piró Está aquí en Sharon Pero no habla Bueno, bye, Sharon ¿Saron? Que no, que no soy yo No soy yo Pero, responde a la pregunta ¿Tienes alguna tarea visual? No, no Qué extraño Sharon Pero que no soy yo Bueno, ahorita lo miremos Ahorita lo comprobaremos Es que suenas muy sospechosas, Sharon No, no soy yo Ahorita comprobaremos eso Si molimos, es tu culpa No soy yo Marukampus Eso dejemos Es que suenas muy sospechosa, Sharon De verdad Sí Sharon, bótate a ti misma, Sharon Por favor Venga, Sharon ¡Saron! ¡Dale! ¡Bótate! Pobrecita, tío Suena muy sospechosa siempre No, 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 no No, no, no No, no, no Porque no hay suficiente prueba Pues al menos De mi parte no Es que Sharon Suena siempre muy sospechosa La Celeste la acusó No voy a matar a nadie No voy a matar a nadie Yo creo que se echan entre ellos Sinceramente yo creo que se echan entre ellos No voy a matar No voy a matar a nadie 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 Bueno, pensé que iba a apretar el botón, porque literalmente Elloi se queda parada sin hacer nada por un minuto, y después se mueve y se empiezan a desabotear las cosas. Y me encontré con, no sé cómo se dice su nombre, celeste, bueno, ¿María? ¿María? Estaba cerca del botón, en cafetería. Y como él lo subí porque Elloi se quedaba paradísima, o sea, literal, se queda parada, se mueve, se queda parada, se mueve, se queda parada. Además, hay otra cosa, y es que, ¿ha habido apenas algún sabotaje en esta ronda? ¿Sólo hubo una? O sea, sí, es verdad, es verdad, acaba de haber uno, pero ha sido solo el de la luz. Pienso que los que sean, porque hay dos, tienen que ser noobs. Entonces, ¿qué puede ser el Joy? Elloi, te puedo hacer una pregunta. A ver. Ahí, abajo a tu derecha, en la pantalla, ¿te parece sabotaje? ¿Qué? ¿No? Ok. Solo quería saber si te parecía sabotaje. ¿Sabes que Deniso todavía no te perdono? Yo no perdono a nadie, tampoco. ¿Y yo no voy a votar por Elloi porque... Soy más blanco. ¿Cómo es que? Elloi, no, Elloi mata. Elloi... Yo voy a apoyar a Yuki porque Yuki no dice mentiras. Elloi, ¿por qué es Kiko? Sí, es cierto. Y además a Yuki antes la junamos, y no era, y luego cuando ella dijo que era otro, sí que era. Yo no tengo pruebas. Así que no voy a Skipear. Yo voy a Skipear, porque... No, 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 no. Skipeo porque es Kiko. Es Kiko, 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 es Kiko. No voy a apoyar a todos. Los odio a todos. Los odio a todos. Los odio a todos. Lo voy a hacer sin matar a nadie. Ay, que me veo. No. 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 Voy a hacer imposter y voy a ganar la partida sin matar a nadie ¿Por qué? ¿Por qué reparan y tal? ¿Por qué reparan y tal? ¿Van a reparar o no? ¿Quién me paró? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿De qué se rían? O sea, llevo, voy llegando y el cuerpo de UKT ¿Dónde estaba? ¡Que nadie lo reporta! ¿Dónde? Estaba Anita, Dallas y... ¿Qué más? ¿Qué más? Y nada más creo que estaban ellos Creo que estábamos todos ahí reparando la electricidad Lo que no entiendo es... Estaba Denilson y Charo, ¿verdad? ¿De tu mano de electricidad? Sí Denilson y Charo, ¿verdad? O sea, yo entré y vi que ninguno subía las palancas ¿Por qué ninguno subía las palancas? No, no, no Anita No, no, yo estaba subiéndolas cuando las reportaron No, no, no Pero no me haces la culpa a mi, Dalasito Yo creo que tú fuiste Porque también en Reactor tardaste Desconfío Desconfío de Dalas ¿Qué en Reactor tardé? ¿En qué? Si literal entré Y además he estado con un montón de vosotras a solas Nada más estábamos Nada más estábamos UKT, tú y yo y tú tardaste ¿Que yo tardé? Porque estaba lejos Desconfío de Dalas No, ¿saben qué? No, no, no Desconfío de Denilson Desconfío de Denilson Denilson estuvo persiguiendo por todos lados Puto Denilson Tengo visual de escudos, ¿vale? Y me ha estado guardando específicamente para esto Yo hice escudos ¿Por qué sospechas de Denilson, Maru Campos? Por ningún motivo Porque Denilson estaba también persiguiendo a Yuki Y después de eso me empezó a persiguir a mí por todos lados Pues listo, Denilson Funao, además estás hablando mucho Y el anterior que fuiste asesino también hablabas mucho No, yo no creo que sea Denilson Fuera Denilson No, no soy yo Dale, Anita ¿Quién dice que no es? ¿Quién dice que no es yo? Yo Dale, Denilson Ya sé que no es mi, pero yo no soy No, no soy Es Maru Campos y Dalas Maru Campos y Dalas Tiene que ser Anita, sígueme Anita Confía en mí, por favor Anita Buenísima, chicos Buenísima Maravillosa partida Me ha encantado Ha sido increíble Hola, XZ Y lo he hecho sin matar a nadie Yo tenía razón, era Dalas Dalas, Dalas Maru Campos Te lo juro, Dalas Llaman tres Llaman tres ¿Sabes lo mejor del tema? Lo mejor del tema es que no maté a nadie en esta partida No maté a nadie Maru Campos, si hubieras sido el gol y postor Yo esperaba que quisieras un doble kill conmigo Denilson te lo parecía Ya, Anita, pero me propuse Me propuse no matar a nadie Si hubieras votado por Dalas Si hubieras votado por Dalas como yo, Denilson Me sentí acusada, Denilson Literal Maru Campos Si yo fuera el impostor Y me mataron frente a todos No desaprovecho la oportunidad Te rebano Te rebano Yo me estaba sentado esperando a ver como se acusan entre ustedes Y listo No hice nada en esta partida Nada de nada Te rebano ¿Lo mierda estos 500 bits? No se entendí una puta mierda Eso se ha entendido Los 500 bits es para sacar voz en japonés Vale, he leído el mensaje Porque no se entendía absolutamente nada Lo que intentabas decir Vale, no se entendía absolutamente nada Entonces he tenido que leerlo Para entender que carajo estabas diciendo Te mando un besito muy grande Me alegro mucho de que hayas visto la verdad Y ahora me apoyes Te mando un besito muy grande Y te mando muchísimas gracias Gracias por el apoyo de los Lier Un besito muy grande La verdad Yo no vi nada No, o sea Está hablando la verde La amarilla Yo vi a la amarilla A ver, primero que nada ¿Dónde estaba el cuerpo? Sí, ¿dónde vieron el cuerpo? ¿Y quién estaba cerca? ¿Quién viste? El Joey ¿Dónde está el cuerpo? No, yo vi a el Joey matar No, estábamos preguntando ¿Quién fue? ¿Quién vio a quién? ¿Dónde? 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 Oxígeno En oxígeno En oxígeno Ok, gracias Pero si apenas estaba yendo ahí Pues te encontré Vi a alguien correr Vi a alguien corredor ¿A quién? ¿Qué color? ¿Qué color? Sara estaba corriendo No, yo salí corriendo Porque yo vi que ella lo mató ¿Y por qué no reportaste otra vez? No, fue ella que lo reportó ¿Pero por qué salí? No, pero por qué no reportaste Porque ella estaba ahí Vimito ¿Qué sería que me matara a mí también? No puede Porque tiene culto No puede Hay un culto Dios Yo vi a ella mató ¿En serio? O sea ¿Quién que vio? A ver Yo vi a Joey Matan La verde ¿Qué tan seguro estás? 100% Mira, yo votaría a Hoy Solo por hacerle caso a Sharon Porque siempre la estamos fundando A la pobre Sharon Y nunca es Y ahora que acusa Pues es Se escuchó más segura hoy Se escuchó más segura que nunca Sharon nunca habla Pero Pero siempre dice la verdad Ok, voy a contestar que fui yo Pero más que nada porque quería vengarse De Carver Denison Por eso, gracias por eso Sharon te voy a seguir porque sé que no Sharon putama Todos siguiendo a Sharon Pobrecita Siempre suena culpable Y siempre la echan Hola guapote ¿Cómo has estado? Muy bien Masi ¿Tú qué tal has estado? Muy grande Guapísima Ya, espero dos mil bits Masi Espero que estés súper bien Guapísima Se echaba muchísimo de menos ¿Cómo has estado tú? Estas partidas están siendo súper locas Pero súper, súper locas No te haces una idea Masi No te haces una idea De lo locas Que están siendo estas partidas Pero exageradamente locas ¿Eh? Pero de verdad Otro nivel de locura Sin ningún tipo de sentido O sea Se echan mutuamente No No tiene nada Ningún sentido Todas estas partidas Están siendo tan raras Pero tan raras Todo el mundo es culpable Luego al final nadie es O sea Todo el mundo parece culpable En estas partidas Es muy raro Coño Coño Que extraño eso Solo queda uno ¿Dónde está? Estaba en seguridad ¿Y por qué lloras? ¿Ah? ¿Por qué lloras? Porque la mató ella ¿Por qué? Es una tragedia No, no, no Tengo escáner Derecito Si quieres ver Si no eres el asesino Pero Me encontré en seguridad Y la verdad No vi a nadie Vale ¿Alguien sospecha de alguien? No Yo vi que Yuki Me estaba siguiendo Y después Subí a hacer mi tarea Y me quedé con Dalas A cerrar la puerta Y no le hice nada Así que tengo Dalas Sí, pero lo podría ser hecho Para Pues también Lo podría ser hecho Para quitarte culpas encima Y que tu asesino Te cerrase la puerta Para que me matases No Después subí a arreglar la electricidad Así que no cuido ¿Qué era tu Dalasito? ¿Qué has estado haciendo? Yo estaba haciendo mis tareas ¿Qué clase de preguntas es esa? ¿Sabes qué? Lo que he visto Normalmente Cuando te toca a ti Te quedas muy callado Y no No, de eso nada Hasta la otra vez que he sido He sido Dispulante Y faga De igual No me mató Maru Campos Y cuando te toca a ti Hablas mucho La verdad La carta de fundación de vuelta Pero en esta no soy Pueden todos Si quieren Porque aquí no hay ningún sospechoso Ahorita Pueden todos Venir al 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 medpage Y ver que yo me escaneo Porque yo no soy Este impostor En anterior También estaba hablando mucho Y no era Así que no creo que sea Por hablado Yo estaba llegando A escudos ¿Qué haces eso? Yo voy a esquipear Porque la verdad Yo no había nadie Ya, tampoco vi nada Yo no vi nada Aunque Maru Campos Es sospechosa Síguete el medpage Venga, vamos a seguirte Vamos a seguirte Vamos a seguirte Vamos a seguirte Es verdad Yuki suena bastante sospechosa O sea Tendría todo el sentido Que el asesino Me hubiera cerrado La compuerta Con ella Tendría bastante sentido Vale Maru Campos Si he visto lo que pude Ja, ja, ja Estoy emocionada Por jugar contigo Y agarrarte de sorpresa Desgraciadamente No he podido Por los exámenes Pero al fin Soy libre E, E, Dalas Fuego Masi, gasp 200 bits Guapísima Te mando un besito muy grande Me alegro mucho que seas libre Por fin Te mando un besito muy grande Y espero poder jugar contigo pronto Un besito muy grande Masi, guapísima Se te quiere muchísimo De verdad Muchísimas gracias Low gasp Escribirte Carajo Venga Venga Que, ah Que mago Faltaba este Es el reactor No llegamos No llegamos No llegamos No llegamos Ya está Ya está Perdimos Más lentos No pueden ser Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando No había nadie Cerca del reactor Tuvimos que recorrer Todo el mapa Todos Dios Yo estaba a punto ¿Por qué todos Se le quedan De otro lado De otro tiempo Chara Chara siempre muere la primera Debieron de saber Que era ella Por eso Dios Estoy flipando Y en la otra pasada Le pregunté Dónde estaba Chara Y nunca contestó Sí, contesté Dios Estoy flipando Es buena asesina Yo estaba por decir Que era Chara Porque todos Nos fuimos A ver Lo de Maru Campus Y ella llegó después Y justo conmigo A saltar todo ¿Sabes? Pero Pero no Pues no ¿Quién falta? Falta uno Falta Me salí por accidente Esto El código de nuevo Porfa Voy Porfi Ya la tienes Gracias Yo solo puedo hacer Este Después me tengo que ir Salir Ok No te preocupes Yuki Que O sea Tenía pensado hacer Esta Si era muy larga Y si era muy corta Pues hacer otra más Pero si esta es larga Pues esta será la última ¿Vale? Ok Venga Let's go Vamos ya Os le juro que estas partidas Están siendo súper raras Como sois todos tan noobs Es en plan Todos sonáis sospechados Al mismo tiempo Y luego no es nadie Es Es todo muy loco Es todo muy loco Es todo parte de la estrategia Ser noob es la más Es horrible Es horrible Ser noob porque no sabes Si realmente son O no son Porque hacen cosas muy raras Si el único es Deninson Danlas Yo y no sé quién Bien Impostor Por fin Lo dije Fue el chat de voz Mira Si Si creyeron A Dalas Está jugando Está jugando Sí Está jugando Ya no lo sabemos En serio Dejenme poner emergencia Por gusto Tranquilos Que yo no soy No Sabes que Dalas Ahora como que estoy Media Porque la última vez Lo dijiste Y ya Que me mataste a mí primero Los que yo no soy Los que yo no soy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice Yuki? ¿Qué dice la típica? Vamos a ver Por si acaso Echamos a Dalas Echamos a Dalas Yo no dije nada Yo no dije nada Echamos a Dalas Echamos a Dalas No hay que echarlo Todavía tantas No lo echen No lo echen No lo echen No hay que nomás cuidarme Que yo no dije nada Cuídense de Dalas Cuídense de Dalas Nada más Y ya no lo echen Aquí está votando Aquí está votando Es muy temprano Nadie Yo puse skin Yo puse skin Menos ¿Qué? Claramente es Denilson Mira lo Sara Sara Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer una peor Voy a hacer una peor Tengo que ir a por Yuki Chicos Voy a ir a matar a Yuki Si te botan No estoy llorando después No estoy llorando No 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 El asesino lo que tendría que hacer ahora Es venir y matar a Yuki Es lo que tendría que hacer el asesino ahora ¿Sabéis? El asesino tendría que venir y matar a Yuki Y así de esa manera Yuki, ¿por qué no se estaba subiendo la barra Cuando hacías las tareas? Yo te vi botar la basura Ay, Shada ¿Yo te vi botar la basura? ¿Saben qué? Sharon, creo que yo te No quiero decir mucho Yo vi a un hombre Retirándose del cuerpo ¿De dónde está el cuerpo? Estaba cerca de la cafetería Y estaba ahí Y iba pasando el gris O sea, no lo vi muy No puedo estar 100% segura Porque yo iba Apenas empezando ¿Quién se gris? ¿Quién se gris? Es Anita Anita ¿Anita estaba? Sí, ella ¿Anita? O sea, no vi muy bien el color Pero sí había alguien que Oscuro Yo vi a Marita ¿Por qué notaste? Yo ya estaba en cafetería Estaba tirando la basura Yo vi a Maricampus Y a Anita ¿Quién? Por electricidad El voto es secreto ¿No te lo has picado a nadie? Sí, porque lo vi Luego siguen a Dala Maricampus Yo creo que había Almorado Almorado Y aquí Saliendo una alcantarilla En cámaras ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Maru Maru Oh, Maru Sí, porque estaba viendo Las cámaras Pero vi en el punto Que estaba Arriba de la alcantarilla Hablado de navegación Segura Maru ¿Te puedo hacer una pregunta? Teniso no ahora Por favor ¿Tu primer nombre es Orochi? ¿Te puedo hacer una pregunta, Maru? ¿Por qué no me mataste En electricidad? ¿Qué? ¿Por qué no me mataste En electricidad? Porque yo no soy Porque yo no soy Oye, ¿es en serio? Dala, ¿por qué votaste? No, Dala El voto es secreto Sí, el voto es secreto Porque luego lo siguen Ok, entonces todos voten Todos voten Si me votan a mí No me votan a mí Por la roja Como su nombre Maru No te llamarás De primer nombre Orochi, ¿verdad? No, no voy a decir nada Anita, sin rencor Este yo voté feo Porque no vi muy bien El color ¿Con quién votaron Si no eres Voten Solo voten Ya Voten Yo no 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 ¿Qué es esto? ¿Qué votos más disparece? ¿Por qué no estás votando a mí? Porque estoy rápido Esa pregunta random ¿Sabes que ya no digan Por quién votan? Solo digan No me Qué bueno Los votos súper disparejos En todos sitios Se ha acabado que Yuki no es Porque quiero decir La he visto Coño Hoy esta misión Por estas mierdas Sharo Voy a reparar Carajo ¿Por qué viene todo el mundo Aquí? ¿Por qué viene todo el mundo aquí? Estamos que No tenemos ni idea De quién es quién Ni quién hace qué Ni cuándo No tenemos ni idea De nada Pero de nada Es exageradamente random Es súper random Estas partidas Lo juro Pero es súper random Estas partidas Ya nunca me decían nada Yo tampoco lo hago Para bajar el nivel ¿Sabes? Yo para bajar el nivel Tampoco digo Cosas ni tal Pruebas por favor La vengo siguiendo Fue dar toda la Déjame hablar La vengo siguiendo Fue dar toda la vuelta A toda la cafetería Alrededor Después se fue para Donde está el escaler Y estuvo ahí dando vueltas Sin hacer nada A ver Sharon tiene un problema Y es que es muy noob ¿Vale? Y todo lo que dice Suena culpable Entonces No, no Pero es que yo le he visto Haciendo nada O sea Solo dando vueltas Como Ya pero podría ser Que fuera súper noob Sharon Estás muteada Si te quieres defender Desmuteate Sharon Sharon No No soy yo Bueno pero Maru Campos La acusó de que salió De una trampilla Y ahora Maru Campos Está muerta Y ahora está muerta Correcto Sharon Solo te quiero preguntar Te quiero preguntar ¿Qué hacías dando vueltas Alrededor de la cafetería Y por el escáner? ¿Qué hacías dando vueltas Como O sea Solo dando vueltas O sea No estabas haciendo ninguna tarea Yo sí hice mi tarea ¿Cuál tarea? Estaba bajando primero Los ¿Cómo se dice? Los documentos Eso No ¿Y si? No Yo lo hice Claro que sí Hice los dos Me tocaban Mira sinceramente Yo no puedo decir Que sea Sharon Porque ya la hemos echado Tres veces Y no ha sido ninguna de ellas Porque siempre suena culpable Pero ella Es Sharon Es Sharon No lo sabes Solo lo dices Porque no la tienes que hacer nada Me la juego Denison voy a confiar en ti Y yo creo saber Quién es el otro Pero todavía no voy a decir nada Si no es Sharon Me parece Me parece un desacierto Ir a por Sharon Si no es Sharon Me echan a mí Me parece un desacierto Mira Mira En Dallas Igual que cuando fue un posto La primera vez Quiero decir algo Dallas no es Porque lo vi haciendo escudos Y se activó ¿Quién mató? ¿Quién mató Maru Campos? Necesito felicitarlo ¿Quién mató Maru Campos? Charon vota Es que Charon La pobre es muy nube O sea Me da mucha penita Porque siempre suena culpable Y nunca es después Siempre la echan Y nunca es No sé Esta vez estoy 90% seguro Que es Charon Pero es que siempre lo están Y nunca lo es Charon Pues nos equivocamos Charon semprestote la pobrecita ni siquiera vota porque creo que es que pobrecita como sea el verde el verde ay dios mío es que lo dije es que lo dije de verdad pobre Sharon eh la están haciendo bullying en estas partidas pobre Sharon si pobre pobre Sharon eh es exagerado es exagerado el bullying que le están haciendo a Sharon eh es exagerado el bullying que le están haciendo a Sharon es exagerado es exagerado el bullying que le están haciendo a la pobre Sharon eh es exagerado el bullying que le están haciendo a la pobre Sharon porque estuvo un rato con dallas y alguien más yo ya terminé mis tareas y ángel me hablar por favor estaba estaba con dallas y con maría ángel en grupo y de mí se quedó en la cafetería y entonces dije un error se quedó solo entonces me devolví y en lo que me devolví y medio solo me empezó a perseguir así que me regreso con dallas si fuera la que creo yuki y además he hecho la pobre Sharon y no era la pobre Sharon justicia por Sharon no es dallas justicia para Sharon no es dallas es dallas hizo dos tareas visuales no es dallas bueno no soy yo yo ya terminé mis tareas eso es todo lo que he hecho justicia para Sharon me cago en todo igualmente justicia para Sharon que no me lo meto jafarsito acabas de suscribirte que coño tío termina las tareas que 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 pasa porque no termina las tareas pero que paso ya se que le falta por terminar las tareas puede que esta equivocada pero como mierda no a ver quién crees que es dallas y yuki que no que dices termina mis tareas pero se acaba de decir maría ángel que que me vio hacer dos tareas visuales y yuki me vio hacerlas de la basura ni de coña quien ha dicho eso yo dallas hizo dos tareas visuales no es dallas y no es yuki y no soy yo entonces tiene que ser charo yo mira y yo al principio y nadie me hizo nada nadie me hizo caso que yo no soy al cuando vi al primer muerto vi uno gris y nadie me hizo caso yo no soy es anita yo no soy yo he estado yo he estado yo no he matado nadie bueno obligatoriamente hay que votar a alguien así que se han votado por anita tengo que tengo que seguir al grupo porque si no o sea quiero decir no nos queda nada pero o sea que si no es anita hemos perdido no nos morimos a quien has votado anita por charo vale habéis votado tres anita vale mi voto da totalmente igual si no es pues ya sé que voy a hacer la siguiente pero yo no soy a quien has votado de hoy anita porque todo el mundo le está diciendo va a ser que van a ser charo y hoy va a ser que van a ser charo y hoy yo no soy yo charo me estaba desde la cima da la boca a quien ha votado yuki anita yuki no eres tú a ver vive y como conmigo y contarles que no he hecho nada y si no eres tú vale listo ya está ya está muere pero le veo es que lo faltamos uno listo listo ese joy ese joy Lombana, gracias por tres meses Que Yuki ve pa'rriba ¿Qué? Salazar, que te pague tu dinero ¿Qué cojones, Lombana? Tiene que ser Ejoy Bueno, Ejoy Últimas palabras, Ejoy No, no, Ejoy Ejoy hizo la otra tarea Ejoy hizo la otra tarea ¿Qué otra tarea, Yuki? Yuki, yo no soy Yuki, un momento, Yuki Yuki, un momento, piensa ¿Por qué iba a ser Charo y Echaranitas? ¿Me explicas? Tú eres Yuki Charo, no es Yuki No es Yuki No es culpación entre vosotras No es Yuki Y no es Charo Mira Escucha, escucha Fuimos al reactor, ¿cierto? Y yo fui contigo Hicelo de la mano Y Ejoy fue hacia arriba Y en lo que tú y tú y yo terminamos También se hizo la de arriba Y Charo se quedó de la otra punta Y no hizo nada ¿Pero entonces por qué iba a ser Anitta? Porque no confió en nadie Porque no confió en nadie Por eso me quedé Y ya iban todos Porque perfectamente puede ser Bueno, Charo, te digo Eso es una estrategia de mierda Sinceramente Y Yuki, otra cosa Si yo ya estaba abajo Y ya sabía escribir inocente Tendrías que te he ido Hacia el lado contrario ¿Vale? Sí, yo no soy Yuki ¿A quién votaste, Charo? Tiene que ser Charo Porque Joy hizo la otra tarea Es que hizo la otra tarea Que no es una tarea No es una tarea Es un sabotaje Yuki, escúchame Es un sabotaje No es una tarea El otro sabotaje Lo hizo Joy Porque si no, ¿quién lo hace? Si solamente estamos Tres en esa habitación Vale Que Joy lo haya hecho Que Joy lo haya hecho No quiere decir Que no sea ella Porque los asesinos Pueden reparar los sabotajes también Vamos a ver Si fuera Charo ¿Por qué habría echado a Anita? Piensa Yuki Sí, Yuki Yo no soy Ese es Joy Yuki Bueno Ok 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 Lo que una cosa Si tú sabes que yo soy inocente Y me ves en una de las manos Ve hacia el lado contrario Porque así sabes que yo seguro Voy a reparar una Lo que no sé muy bien Es por qué Joy reparó Supongo que intentó reparar Para quitar las sospechas sobre ella Y que tú pensaras eso Pero si no O sea Si es Charo Y echó a Anita a propósito Flipo De verdad O sea, estrategia 10 de 10 No, no, no Lo más Lo más padre es que sea Joy Lo más padre es que sea Joy Joy Sí No sé qué decir Joy Yo que yo siempre he confiado Yo siempre te he confiado en ti Yo no estoy confiando en mí En este juego uno No me confío en nadie No me confío en mí Es Joy ¿Tienes algo que decir? Es Joy Vida puta Es Joy Perdón, perdón Estaba en mi puta O sea, no sé porque Cada vez que siempre Te trato de defender Y finalmente termina fumando Ya, pero la pregunta es ¿Eres tú? No ¿Por qué me lo jurás? No sé qué serán las que vas a hacer No las que vas a hacer ¿Por qué me lo jurás de Joy? ¿Por quién votaste? Ay, sí, como creyera en eso ¿Por quién votaste Joy? Voté por acá no Ajá, votó por mí Porque es la estrategia Porque soy la única que... ¿Qué cojones? ¡Yuki! ¿Pero por qué has hecho eso? ¡Yuki! ¿Por qué se ha hecho eso, Yuki? Porque no es Joy ¡Yuki claramente es Joy! ¡Ay, Yuki, yo no soy! ¡Dan madre! No, no han matado a nadie Estamos todos aquí Tío, ¿pero quién bajar? Que no se puede Oh, de verdad ¡De verdad! ¡Tengo que ir yo solo a reparar! ¡Qué miedo me da esto! ¿Qué cojones está haciendo? ¿Por qué Sharo está haciendo eso? ¿Da fuck? Ok, ahora sí que estoy flipando Ahora sí que estoy flipando Ahora sí que estoy confundido Ahora sí que estoy confundido Ahora sí que estoy confundido ¡Hostia putísima! ¡Lemao! Claro, o sea, estaba conmigo Pero qué sospechosa ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Si no hubieras matado a Yuki ¡Ejoy! Hubiera pensado que era Sharo, ¿eh? Porque se empezó a mover muy raro ¡Ejoy! ¿Eres? ¡Ay, ya me están haciendo dudar! Pero Danas me siguió Así que voy a votar por ti No, 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 no Claramente es Ejoy Pero fíjate que me hiciste dudar tú, ¿eh, Sharo? Porque de repente Repas O sea, no estabas reparando electricidad Y de repente vas y te vas para arriba Y es en plan de hola ¿Sabes, Sharo? Di algo, di algo, Ejoy No, no, no es Que no soy yo Sharo, no soy yo ¿Vale? Es Ejoy clarísimamente Pero estoy diciendo que Me hiciste sospechar por un momento De que fueras tú ¿Me explico? Que no tiene nada que decir Es claramente ella O sea O sea, nos fuimos los dos para allá Claramente es Ejoy ¿A quién votaste, Sharo? Yo te digo que me he divertido bastante ¿Que qué, Ejoy? Que me he divertido bastante ¿Qué puedo decir? No, pero te lo juro Si no hubieras matado a Yuki Te juro que hubiera pensado Por un momento que era Sharo Porque de repente No estaba reparando electricidad Y se fue para la alcantarilla Y es en plan de hola ¿Sabes? O sea Si no hubieras matado a Yuki Capaz y voto a Sharo Te lo juro Ay, no sé ¿A quién votaste, Sharo? La votaste a ella, ¿no? Ah, ya está Listo Dios mío Me van a dar una pinche Estoy cansada Dios, es muy difícil Se mueve muy raro Muy difícil Dios Son muy raros Se mueve muy raro Estas partidas son muy raras Qué clásico en estas partidas Ay, Dios mío Oh my God Todo el mundo es muy raro Bueno, francamente Es que me había olvidado Que tenía que Tenía que matar a dos Yuki sintió El remordimiento De no haber echado Yuki Yuki te dije Yuki te dije Hubiéramos ganado Me sentí Pero hubiéramos ganado En el anterior No, te odio No odio a nadie Bueno, chicas Gracias por estar en el stream de hoy Os mando un besito muy grande Muchísimas gracias por jugar Un besito a todas Y a Inglisol también Un besito muy grande Y sin más Nos vemos en el próximo stream Un besito muy grande Ok Bye Lo siento Sharon Lo siento Sharon Te hicieron un bullying Que no es normal De verdad Sharon Ay, sí, Sharon Recibe Recibe mis más grandes disculpas Sharon Porque te has hecho un bullying Es la bienvenida Es la bienvenida La bienvenida Sharon Es la bienvenida Todo nos pasa Sharon, lo siento Va a la próxima Sharon No me ha dejado ni siquiera jugar Ya, lo sentimos Sharon De verdad O sea De verdad Te mando un besito muy grande Sharon Y de verdad Lo siento muchísimo Porque te has hecho demasiado bullying Hasta luego Sharon Bye bye Pobre Sharon, eh Se pasaron Se pasaron Muchísimas gracias Empiria Un besito muy grande Y Camgas, suscribirte Buah, ha estado buena, eh Han sido partidas muy raras Debo decir Han sido partidas muy raras O sea Han sido súper extrañas Todas las partidas, eh Pero exageradamente extrañas Todas las partidas Muy raras Muy raras Muy raras, eh Muy raras Todas las partidas Muy random todas Yo tampoco sabía Cómo definirlas O sea Han sido todas muy randoms Todo el mundo parecía culpable Luego no eran O sea Es imposible Determinar así Quién es y quién no es Es muy raro Hoy no me toco impostor No, Oscar Y me dieron dolor de cabeza LOL Maru Campos Ya es de 100 bits Un bits muy grande Papísima Lo siento mucho Que te haya dolido la cabeza La verdad es que han estado Intensitas las partidas Y muy raras Muy raras O sea Todo el mundo parecía culpable Literal Todo el mundo parecía culpable Y ya llegó un momento Que no sabía quién era Quién no era Y luego El trabalenguas de Shada, Sharon, Sharon O sea El trabalenguas de eso Flipante Sinceramente Temiendo trabalenguas También hice impostor sin matar Esas otras Sí, hice impostor sin matar O sea Todo muy random Bueno chicos Gracias por estar en el stream de hoy Os mando un besito muy grande Muchísimas gracias por participar Os mando un besito muy grande A todos los que habéis participado En el stream de hoy Lo siento A los que no os pudieseis Meter en el juego Espero que próximas gracias Os podáis meter Y sin más Os mando un besito muy grande Muchísimas gracias por jugar Os quiero un montón Hasta mañana chicos Bye bye Adiós Jaja Estuvo buena Quiero volver a jugar contigo Jaja A ver si pronto nos vemos Warner Un besito muy grande Gracias por los 300 bits Sabéis en el vídeo por cierto Con Lizzie Un besito muy grande Un besito muy grande Warner Hasta mañana chicos Bueno mañana no Mañana hago stream Vale que tengo que viajar Un besito muy grande Hasta el lunes En todo caso Sinti es solo un juego Sinti yo solo te quiero a ti Sinti Por favor Es solo un juego Jaja Me hacía falta hoy Sinti Un besito muy grande Guapa Que pena que no pudiste jugar Sinti Y UFF Y UFF Como te queda el blanco Corazón blanco Gracias man Un besito muy grande Gracias por los 300 bits Adiós 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 Estoy mejorando Efectivamente Sharo Efectivamente Gracias por los 300 bits Efectivamente vas mejorando Cada vez más Así es Así es Que me dio mucha pena Hoy es Sharon O sea la pobre Sharon Literal Le hicieron un bullying Que no es normal a Sharon Es exagerado El bullying que le hicieron Fue un placer Anita me odiaba Te amo mi niño Corazón rojo Shada Gracias por los 300 bits Un besito muy grande Entre tú Sharo y Sharon Era imposible Imposible entender los nombres Os lo juro Imposible entender los nombres Es muy grande Descansa Dalasito Hasta mañana Lanzando besos Corazón rojo Un besito Vanessa Guapísima Gracias por los 300 bits Vamos pronto Un besito muy grande Esos tantitos Ravalenguas Muchísimas gracias Vanessa Un besito muy grande Que locura Pero de verdad Que locura Ham Gasps 500 bits Un besito muy grande Me alegro mucho Que te lo hayas pasado bien Y me alegro Que te hayan parecido divertidas La verdad es que han sido Muy random Yo he bajado el nivel En estas partidas Y no he querido Ser como súper hardcore Porque vi que algunos Estaban bastante perdidos Entonces Lo he querido dejar en plan Menos hardcore ¿Sabéis? Incluso cuando me tocó Asesino no mate a nadie Pero la verdad O sea Han estado raras Han estado raras Mini No odio a nadie XD Fue un gusto Jugar con ustedes La verdad Un besito muy grande Anita Espero que puedas jugar Más pronto Un besito muy grande Anita De verdad Muchísimas gracias Chicos Todos los que habéis jugado hoy ¿Vale? Y no se estudian Entrar en el chat De más 18 Os recomiendo Encarecidamente Entrar en el chat De más 18 ¿Vale? Tenéis las instrucciones En el propio Servidor Discord Para entrar en el chat De más 18 Ahí estamos todos Ahí estoy yo Todos los días ¿Vale? Así que de verdad Entra en el chat Más 18 Si no saben cómo entrar Pregúntenle a Cinti ¿Vale? Sobre todo tú Sharon Por favor No sé si estás ya En el chat De suscriptores O también a Fer También le pueden preguntar A Fer y a él Justice Lo pueden ver Sobre todo tú Sharon ¿Vale? Vamos a quitarte El bullying un poquito ¿De acuerdo? Así que Pobre Sharon ¿Eh? De verdad O sea Pobre Sharon Sinceramente Yo pienso que estaba Nerviosa Y qué sé yo Pero hicieron mucho bullying Hicieron mucho bullying A la pobre Sharon Exagerado 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 Todo el rato Todo el rato Todo el rato Chicos si no sabéis cómo entrar Contactad con los moderadores Que son Cinti Y Fer y a él Justice ¿Vale? Y si no sabéis cómo entrar Pues ellos os explican Un beso muy grande chicos Se os quiere un montón Si queréis también tenéis las instrucciones Un poquito más abajo Y sin más Un beso muy grande Hasta el lunes Bye bye Se os quiere mucho Chao 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 chochin Bye 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 Muchísimas gracias De nuevo Denilson Guapísimo Que le hiciste bullying A Sharon Denilson Tienes que dejar de acusar Tan rápido Denilson Porque literalmente No viste a Sharon Hacer nada Te pasas Denilson Un beso muy grande Guapísimo De verdad Que a veces Te he puesto Número 1 del mes Te quiero un montón Denilson Muchísimas gracias Es un gusto Siempre jugar contigo Muchísimas gracias Denilson Un beso muy grande Maru Campos A ver si la próxima Te puedes ganar Un Oscar otra vez Muchísimas gracias Maru Campos Gracias por los 3.500 bits Te quiero un montón Muchísimas gracias Un beso muy grande Shada Gracias por su trabajo Lenguas increíbles Muchísimas gracias Por los 3.000 bits Shada Y muchísimas gracias Por jugar Guapísima Espero que te vaya muy bien Y te mando un besito Súper grande Sharon Muchísimas gracias Por jugar en el stream De verdad Entra en el chat De más 18 Sharon Para que te quiten El bullying Por favor Que me de verdad Incluso Ni siquiera defendiéndote Ni siquiera defendiéndote Te dejaron de botarte Y te echaron igualmente Que conste que te defendí Sharon Vale Que conste que te defendí Sharon Muchísimas gracias Por jugar Y que después De traba lenguas triple Cada vez mejor Sharon Anita Gracias por jugar Espero que puedas jugar Próximas veces Ha sido un gusto Y si no estás Olvidando el chat De suscriptores Te recomiendo entrar Yuki mi niña Lo siento por echarte La primera partida De verdad De verdad Se te quiere un montón Sabes que se te quiere muchísimo Ojalá te puedas pasar más Porque de verdad Ha sido súper divertido Jugar contigo Y que sepas Es que siempre te voy a creer Cuando esté echando a alguien En el Homongas Dulce Espero que la próxima vez Puedas entrar Vale Espero que la próxima vez Puedas entrar Y Mariangel Gracias por jugar Espero que la próxima vez Puedas jugar también Y muchísimas gracias también Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!